Bueno, ya estamos de regreso aquí en Trendeando. Mari, te cuento que un grupo de músicos del Pacífico colombiano han comenzado a proyectarse internacionalmente con sus canciones. Y no te estoy hablando de Chokip Town, se trata de herencia de Team Mickey. Sí, señores. Bueno, quienes hablaron con nosotros sobre la importancia de la marimba y su labor como artista. Vamos a ver. El Pacífico colombiano goza de una riqueza cultural enorme que lo ha hecho atractivo para colombianos y turistas extranjeros. Es tal la importancia de la música de esta región del país que en diciembre de 2015 la UNESCO declaró a los ritmos de marimba como patrimonio inmaterial de la humanidad. Este instrumento es la base inicial y protagonista de todas las canciones de la agrupación Herencia de Timbiquí. Sus líderes hablan entrendiando sobre la importancia de la marimba en su labor como artista. Es un instrumento que nos hace especiales, que nos hace diferente a todo un cúmulo de artistas que hay en el mundo y que hay en Colombia. Y bueno, es como el arraigo y desde allí partir a lo que hoy se llama herencia de Timbiquí a nivel de sonidos. Entonces, es un instrumento al que le debemos mucho respeto porque por tradición la marimba ha sido un instrumento que ha tenido un valor por nuestros ancestros y por nuestros viejos, que es de mucha admiración y de mucho respeto. Por lo tanto, hay que tratarla con cariño, hay que tratarla desde su construcción hasta su interpretación con mucho respeto y mucha admiración. Así es de que, bueno, ella es como la joya de la corona, es como la fresa que le hace falta a la cereza y siempre hay que tenerle ese respeto meritorio. Timbiquí queda ubicado al occidente del departamento del Cauca a unos 230 kilómetros de Popayán. Este municipio ha tenido un poco más de visibilidad debido al reconocimiento que la agrupación ha tenido en la música nacional. Los integrantes de herencia aseguran que son profetas en su tierra contando con el apoyo incondicional de todos sus habitantes. Desde el momento en que salimos de nuestro pueblo y desde antes que tomamos la determinación de hacer de esto algo gigante que va a pasar en cualquier momento, tenemos claro que iba a haber personas que les iba a parecer bien y que iba a haber personas que les iba a parecer mal. Afortunadamente, hoy somos profetas en nuestra tierra. Todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos admira y es importante puntualizar que pese a eso tenemos que seguir siendo las mismas personas que éramos cuando salimos de allá con el mismo corazón grande, con mucha más madurez para saber decir sí, para saber decir no en el momento adecuado. La banda tiene mucho poder durante sus presentaciones en vivo y durante el último año han llevado su show cargado de ritmo y sabor a las ciudades más grandes del país. Recientemente realizaron un concierto ante más de 13 mil personas en la Plaza de Bolívar de Bogotá. No esperábamos tanto calor humano desde el público que estuvo allí pero definitivamente vamos con los corazones regocijados para nuestra ciudad a estar tranquilos, a seguir produciendo música porque algo está pasando y a ese algo hay que alimentarlo para que se potencie. Mira qué bueno, de cómo han puesto a bailar el ensayo de Timbiki a no solamente todos los colombianos sino a todos sus países aledaños. Claro que sí, oye, y la marimba definitivamente un instrumento autóctono tradicional. Del pacífico colombiano. Y sabes qué, bueno, la marimba también se utiliza muchísimo en México sobre todo también igual en la costa sobre todo en Veracruz, Acapulco todo lo que es la costa se utiliza muchísimo y le da mucho. Además hecho con troncos es súper artesanal este instrumento y mira qué bonito suena y cómo nos pone a bailar a todos. ¿Cómo lo compara? Con la joya de la corona. La joya de la corona, claro que sí. Pero Cristian, estos músicos colombianos nos presentan su nueva canción y han anunciado que durante lo que queda del 2016 y realizarán varios viajes a diferentes países para contagiar al mundo de ese sabor colombiano que a todos nos gusta. Actualmente la agrupación da a conocer su más reciente sencillo musical Vive a tu manera. Es una canción que es muy especial porque va directo a la personalidad de cada quien. Es como que un puntacito ahí a la parte humana decirle a la gente que hay que disfrutarse la vida definitivamente al mundo vinimos a ser felices. Yo creo que si uno se pone a darle vueltas al asunto uno dice bueno porque uno se muere en el momento que menos espera. Definitivamente porque ese momentico que le regalan a usted es para que lo pase de la mejor manera posible. Sea feliz. Ese es el verdadero significado de la vida pero que la felicidad suya no implique la infelicidad de los demás. El éxito de herencia de Timbiquí ha traspasado fronteras y a mediados de 2016 viajarán por varios países contagiando a todo el mundo de su sabor colombiano. Después del primer semestre es decir el segundo semestre en Estados Unidos por dos veces vamos a compartir tarima con Monsieur Periné que son unos amigos pues músicos que son una banda que está dando mucho de que hablar ahorita en Colombia porque son músicos que se atreven a hacer cosas diferentes y no tienen miedo de hacerlo. Y bueno vamos a compartir un escenario muy importante para los latinos y especialmente para los americanos que es el Central Park y vamos a estar con Monsieur Periné poniendo una cuota colombiana de esa música que bueno hoy está rompiendo fronteras y paradigmas en nuestro país. El objetivo principal de esta agrupación es que todos los colombianos pongan sus ojos en la región pacífica resaltando no solo la importancia cultural sino ayudándola a progresar social y económicamente. Para conocer un poco más de este grupo musical pueden ingresar a su página web herenciadeteambiqui.com ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Además que se presentaron también con Monsieur Periné en el Festival Iberoamericano del Teatro. Así es. Recordemos que hicieron el cierre y participaron en el video de Carlos Vive de la Tierra del Vivo. Oye, están pegados estos chavos y qué bueno porque además están llevando parte de lo que es la música colombiana tradicional así que la verdad lo están haciendo muy bien y vamos a estarlos apoyando y ojalá que vengan a Miami. ¡Qué bueno! Y yo me les uno a ustedes dos. Claro que sí chicos que bueno que nos estamos llenando de toda esa cultura colombiana que es tan rica y tan sabrosa y qué bueno que lo podamos disfrutar. ¡Gracias!